Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en TV Senado en Contrapuntos, también por el 107.1 de Radio Universidad Central. Vamos a conversar con un senador que representa a una región que generalmente es muy seca, pero ahora tiene una gran cantidad de agua. Veamos la ficha de presentación. ¡Gracias! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, senador Jorge Pizarro? Bien, muy bien. ¿Y tú? Bueno, yo mirando la región de Coquimbo, que siempre hablaban de la sequía, que no tenemos agua, que nos cultivan, y ahora tienen agua para un buen tiempo, ¿no? Sí, efectivamente hemos tenido una recuperación del recurso hídrico muy contundente, muy importante. Estamos con todos los embalses llenos, algunos ya tienen que estar regulando la entrada y salida del agua. Eso implica una reserva segura, por lo menos tres años, pero más que eso, más que los embalses, lo que ha sucedido también es que se han recuperado las napas, se han recuperado las vertientes, los pozos. Hay una situación muy positiva, muy esperanzadora. Lo otro es que estas lluvias que tuvimos fuertemente y la gran cantidad de nieve, nos ha permitido retomar el funcionamiento de los sistemas de agua potable rural. La región nuestra es de una ruralidad muy grande, más que en otros lados, y con poca agua, entonces es más fundamental todavía garantizar el agua para el consumo humano. El agua para el consumo humano, que es la prioridad, el agua para el riego, el agua para el turismo, el agua para la minería, el agua para las ciudades que traigan servicios, es decir, el agua para nosotros es fundamental y nuestra región depende, desde el punto de vista de su desarrollo productivo y social, del buen uso que tengamos del recurso hídrico. Hay un debate que se ha generado en torno al agua ya hace bastante tiempo y que tiene que ver con los derechos de agua, que muchas veces están en manos de gente que los subarrienda u otros, dice llanamente, no utilizan los derechos de agua. ¿Cómo se va a resolver finalmente esa ecuación, Senador? Bueno, estamos con la discusión de la reforma al Código de Agua y aquí con franqueza, Sergio, ha habido una verdadera campaña del terror de la Sociedad Nacional de Agricultura en términos de decir que esta reforma debilitaría todo lo que son los derechos constituidos. Y eso no es cierto, es falso, totalmente falso. Quien tenga un derecho de agua y lo esté usando no tiene ningún problema con eso. Los que sí pueden estar nerviosos son aquellos, como dices tú, que piden derechos de agua para especular con ellos. O sea, hacen como el perro del hortelano, no usan los derechos de agua, no pagan y buscan que alguien después les compre esos derechos si quiere desarrollar algún proyecto. En mi región, todos, todos los derechos de agua constituidos se usan. Por las razones que hablaba recién, allá no sobre el agua, al revés, nos falta el agua. Entonces, con toda claridad, a los que tengan derechos constituidos, quédense tranquilos, aquí no va a haber ni apropiaciones, ni van a perder esos derechos, ni van a perder ninguna de las facultades que tienen para usar de esos derechos concesionados, entregados por el Estado de Chile. Respecto a los nuevos derechos, por los que se entreguen una vez promulgada la ley, que son poquitos, no deben quedar más del 9% en todo el país, y sobre todo en la zona sur, bueno, ellos van a ser entregados en concesión en la misma situación, con la única diferencia que van a ser concesiones a 30 años. Y si no los usan, por supuesto, lo que tienen que hacer es devolverlos. De hecho, algunas de estas compañías grandes generadoras de electricidad ya han devuelto derechos al Estado, lo que me parece muy bien, porque han decidido no llevar adelante esos proyectos hidroeléctricos grandes y, por lo tanto, esos derechos se podrán ocupar en agricultura, en minería, en otro uso industrial. Pero aquí lo fundamental, Sergio, de la reforma es garantizar la prioridad del consumo de agua para las personas. Ahora, los tiempos difícilmente pueden dar de aquí a la legislatura que tendría que concluir en marzo, ¿no? Es difícil, es difícil porque, como te decía, este ha sido un debate largo, con mucho prejuicio por parte de los sectores de regantes o de la agricultura. Está en la Comisión de Agricultura ahora, yo espero que retomen el debate, pero tiene que pasar a la Constitución y después a la Sala y después el tercer trámite en la Cámara. Así que veo difícil que lo podamos aprobar antes de que termine esta legislatura. Ahora, ¿ahí se incluye en el proyecto de ley un empoderamiento mucho más potente para la Dirección General de Aguas? El fortalecimiento de la Dirección de Aguas ya lo hicimos en otra ley que forma parte del paquete de reformas, donde efectivamente... Eso está vigente. Eso está empezando a regir ya. Hay mayor capacidad de fiscalización, hay mayor capacidad de sanción, se le entregan recursos técnicos y humanos también y financieros a la Dirección para que pueda desarrollar su labor. También en algunos casos se le permite el uso de la fuerza pública, por ejemplo cuando tengan una denuncia de que en algún predio, en alguna zona, alguien intervino o el cauce o el río o hizo pozos que están generando problemas o daños a los que tienen derechos constituidos más abajo. Muchas veces llegan los fiscalizadores y no los dejan entrar a los predios. Ahora van a poder pedirle a la fuerza pública y obligar a entrar, certificar qué obra es la que se hizo fuera de manera irregular y recibir las sanciones del caso y corregirlas cuando se han hecho algunas obras que perjudican al resto. Esto es muy importante porque ayuda a ir terminando con el delito de usurpación de agua y la Dirección no tenía las facultades para eso, ahora las tiene. En el Código de Aguas también lo que se hace es, como te decía, establecer el consumo como prioridad, establecer un cierto caudal ecológico en cada una de las causas porque es natural. Si no tenemos un mínimo que garantice la permanencia de ese cauce, después no vamos a tener agua. Y cuando se entreguen nuevos derechos también se va a exigir que exista un proyecto en torno a esa petición de derechos de agua, un proyecto productivo, un proyecto turístico, lo que corresponda, de manera que se haga un buen uso del recurso. Ahora, hablando de agua, ¿quién está pidiendo agüita en este momento? Es Televisión Nacional de Chile, ¿eh? Hay un aumento de capital que requiere un aporte del Estado, pero al mismo tiempo se habla de un canal cultural que formaría parte de esa estructura de televisión digital. ¿En qué consiste específicamente el desarrollo que podría tener TVN si es que el Congreso le da los recursos que está pidiendo Televisión Nacional de Chile? Bueno, primero, el canal Televisión Nacional de Chile está con un nivel de endeudamiento, igual que todo el resto del sector de televisión, con la diferencia que para poder endeudarse necesita de una autorización legal. Por eso es que han tenido que enviar un proyecto de ley al Congreso y que además el dueño del canal, que es el Estado de Chile, esté disponible para colocar una cantidad de plata. Lo que se plantean ahí son 47 millones de dólares para pagar el endeudamiento, hacer inversiones también en modernización, en equipamiento. No hay que olvidarse además que con la implementación de la televisión digital se va a requerir de una modernización, pero además se va a requerir de montar una red de antenas que permitan que la televisión digital llegue a todo el país, como es el compromiso que hay. En el caso del canal cultural, lo que se planteó hoy es por un mandato legal de la ley de televisión digital que estableció la necesidad de que el país tuviera una televisión abierta de carácter cultural. Todos sabemos que lo más probable es que lo mismo que pasa en las radios, los programas culturales tienen menos avisaje o tienen menos rating que, no sé, un programa deportivo, de farándula, de manera que lo que se hace ahí es establecer también la posibilidad de que ese canal cultural, que va a ser una segunda señal, opere con un financiamiento otorgado por el Estado. ¿Por qué? Porque nos interesa que los niños, sobre todo, tengan acceso a una televisión con carácter educativo, con entretención, pero sin esa entretención que vemos todos los días de violencia, de los monos japoneses que son puras peleas, de que son puras cosas trágicas, sino que necesitamos también ahí hacer cultura, hacer educación cívica, desarrollar el arte, producción nacional, que además ese canal sirva para la producción a nivel regional. Tenemos mucha producción artística o cultural en las regiones que no tiene dónde expresarse. La ley de televisión digital hablaba precisamente de concesiones para las regiones del país y también, por ejemplo, para las universidades o algunas ONG que operan en el país. ¿Esa situación se mantiene como parte del proyecto, que ya es ley, no? Eso se mantiene. Cualquier postulante en una comuna o en una región puede ir y solicitar una señal, tiene que elaborar un proyecto, si ese proyecto es evaluado por el Consejo de Televisión Nacional. La idea es que podamos tener multiplicidad de canales en las comunas, en las regiones, de manera de no estar siempre con esta centralización, por decirlo así, de la televisión chilena que se da en Canal 7 y se da también en los canales privados. Ahora, para implementar un proyecto de televisión, por ejemplo, regional o de una ONG o de una universidad, también está contemplada la ley aportar ciertos recursos desde el Estado, pero eso no ha pasado. No, porque todavía no se inicia el proceso de entregar las concesiones. Hay funcionando muchos canales locales, algunos legalmente y otros así a la que te criaste. Entonces, la idea es regularizar todo el sistema. La televisión digital es un poco más cara, sin duda, pero también es de una calidad muy superior y hacia allá avanza el mundo televisivo. A mí me parece que los fondos que estamos planteando de apoyo a los medios de comunicación locales que se aumentaron ahora en la ley de presupuesto por sugerencia nuestra y valga también decir que Carolina Goichi insistió mucho en su propuesta que en el presupuesto se pudieran destinar recursos para que se desarrolle la televisión local. Y ese proceso está empezando. Ahora, creo que nos estamos atrasando porque, como te decía... Pero la derecha no está entusiasmada con esa idea. No, la derecha no quiere nada. No quiere nada con la división nacional, no quiere nada con ninguna empresa del Estado. Son anti-empresas del Estado, aun cuando sean empresas estratégicas. Uno ve lo que dicen respecto al gobierno corporativo de Acodelco. La campaña que hacen en contra de NAP, que se está desarrollando de manera importante en el país, incluso pensando en inversión en el extranjero. Lo mismo sucede con televisión nacional. O sea, a ellos les gustaría que no existiera una televisión pública. Esa es la verdad. Ahora, usted hablaba del presupuesto y este se está discutiendo precisamente en el Congreso cada vez con más intensidad porque el 30 de noviembre vence el plazo para despachar la ley de presupuestos y de por medio también tal reajuste que piden los empleados públicos. Habían pedido un 6%, se bajaron al 5% y el gobierno ha llegado hasta el 1,9% nomás. ¿Cómo se va a resolver todo este enjambre en medio del debate político que ha habido en los últimos días que todos conocemos? Bueno, esta semana debemos despachar, creo yo, el presupuesto. Si eso es así, cumplimos el itinerario que tenemos en que el lunes, martes, la Cámara discute, miércoles y jueves, el Senado, podemos despachar el presupuesto. ¿Dónde está el acento del presupuesto para 2018 que lo tendrá que asumir y ejecutar otro gobierno? Está puesto en educación fundamentalmente, está en la nueva educación pública que es la implementación de esta nueva ley que va a partir en marzo con un servicio local en mi región, entre Coquimbo y Andacoyo, otro servicio local que se llama Barrancas acá en Santiago y también está en la gratuidad, el aumento de la gratuidad en las universidades y en los institutos técnicos profesionales, al sexto decir, está en la educación preescolar, la Presidenta Bachelet está cumpliendo con creces el compromiso que asumió de tener en estos cuatro años 70.000 nuevas plazas gratis en los jardines infantiles del país y eso se tiene que seguir aumentando porque si hablamos de futuro del país, lo fundamental es educación. Si no tenemos educación desde la base, entonces quiere decir que nuestro principal recurso, que es el recurso humano, lo estamos desaprovechando. Y en salud también viene un aporte importante, diría yo que esos son los dos ejes centrales. También en el Ministerio de Justicia vienen aportes, aumentos importantes en todo lo que es la implementación de la subsecretaría de la Niñez, la reestructuración del Sename, toda esa parte que va en apoyo a la Niñez vulnerable. También es interesante lo que viene en materia de seguridad pública, es otro de los temas más candentes que tenemos, sin duda, y obras públicas que es fundamental que sigan desarrollando todos sus planes de obras públicas de infraestructura, ya sea productivo o de servicio, porque eso genera además una actividad económica y el país, como sabemos, ha ido mejorando pero necesita reactivarse mucho más todavía. Así que en esas áreas son donde está centrado el debate. Bueno, estamos en el tiempo del primer bloque, ¿hacemos una pausa, señor Pizano? Y volvemos con usted dentro de un instante aquí en TV Senado y Radio Universidad Central, 107.1, en este Contrapuntos. Ya estamos de vuelta aquí en TV Senado en Contrapuntos, con el 107.1 de Radio Universidad Central, el senador Jorge Pizarro. Senador, usted es un hombre que representa a una zona minera, hay mucho pequeño minero también que opera en esa región. La verdad es que viven avatares de repente muy complejos, porque suben los precios, bajan los precios, especialmente del cobre, que es la producción fundamental. ¿Cómo ve usted el panorama de aquí en adelante? Bueno, mi región efectivamente tiene gran minería, gran, gran minería, mediana minería y también pequeña y pirquineros. Los que más sufren con las fluctuaciones del precio del cobre son los pequeños. Entonces, cada vez que el precio del cobre baja, teníamos que buscar fórmulas de ir apoyando a esos propios mineros para que pudieran mantener sus operaciones, aun cuando el costo de la operación fuera más caro que lo que les pagan. Y ahí, ¿qué es lo que se hacía? Teníamos que venir donde el Ministro de Hacienda, explicarle la situación, que el Estado destinara una cantidad de recursos que le permitiera a la ENAMI, que es el poder comprador de esos pequeños mineros, que les otorgara un crédito. Crédito que después los mineros devolvían cuando el precio subía y ya tenían más márgenes, entonces iban devolviendo estos préstamos. ¿Con una tasa de interés más baja que la de mercado? No, más baja, sin duda, sin duda, mucho más baja. Ahora, la gente siempre hablaba de que esto era un subsidio, y la verdad es que no es un subsidio, es un crédito. ¿Qué es lo que hicimos ahora para no estar dependiendo de la autoridad de turno, si quiere o no quiere, y si hay o no hay recursos coyunturales? Lo que se hizo es crear un fondo de estabilización de los créditos al sector de la pequeña minería. Es un fondo de 50 millones de dólares que va a ser administrado por la Empresa Nacional de Minería y que va a operar de esta manera. Si el precio del cobre baja, entonces se entrega el crédito para que los productores se estabilicen entre su operación de costo y de venta. Si el precio del cobre sube y está por encima de la banda, entonces los productores empiezan a devolver esa cantidad. Las experiencias que se han tenido anteriormente han sido muy positivas porque mantiene la actividad minera, la pequeña minería da mucho empleo, hay zonas como Villapel, como Canela, Punitaki o Valle mismo, con Barbalá, Andacoyo, La Higuera, donde el tema minero es clave y se nota inmediatamente en la economía local cuando esta pequeña minería está funcionando. De manera que... Activa todo el comercio. Todo el comercio, si toda la gente vive en función de eso. La venta de combustible, de alimentos, de vestuario, o sea... Todos los servicios, todos los servicios inherentes a la actividad minera se nota mucho en las comunidades pequeñas. Para nosotros es como la agricultura, la agricultura familiar campesina, en algunos sectores, incluso en el ámbito de criancero. Todo lo que significa ese tipo de producción es demasiado lo que se nota en la actividad de las grandes ciudades. Tú me hablabas en el periodo anterior lo seco que había estado nuestra región durante 8 o 10 años. Bueno, el hecho de que haya caído agua, no solo significa que tenemos agua, sino que la gente revive. Reviven la esperanza. Entienden que hay un futuro en el cual se empiezan a reactivar económicamente y buscan con apoyo privado, con apoyo del Estado, cómo seguir desarrollando la actividad agrícola. Y es una cadena entonces que empieza a operar y a operar muy bien. Por suerte además, no por suerte, pero ha habido la visión en la región de ir generando una infraestructura productiva y de servicio, en conectividad, en caminos interiores, que ha permitido que nuestras frutas, nuestros productos salgan y sean exportados de mejor calidad. Porque no se produce el problema de la caja de uva, ¿no es cierto?, que va a exportación, que va por un camino de tierra en que el camión va... Va saltando todo el rato. Va saltando y haciendo, empoderando la calidad de ese producto. Ahora no, y más rápido, más expedito, la infraestructura portuaria que se está mejorando, el túnel de Agua Negra que ya está decidido... Para comunicarse con la República Argentina. Con Argentina, vamos a tener un túnel... Con San Juan, ¿no? Va a costar, claro, va a costar 1.500 millones de dólares. El Fondo Monetario, el BID, ya entregó los recursos necesarios para iniciar toda la primera etapa. Entonces, vamos sumando entre toda la red de infraestructura de la región una red de servicios en aeropuertos. El aeropuerto de Tongoy tiene que hacerse porque en Serena ya no... Serena tiene fecha de vencimiento y es un aeropuerto que no puede recibir aviones más grandes y es un aeropuerto que está en medio de la ciudad. Incluso tiene serios problemas de riesgo. Y necesitamos un aeropuerto regional, ya internacional, que sea alternativo a Santiago y que podamos como región aprovechar esa plataforma. Lo mismo va a pasar con... Tenemos que construir otro puerto porque con el flujo que vamos a tener del paso de Agua Negra, todo lo que es el tema de soja, los graneles que exportan los argentinos en cantidades, requiere de un puerto habilitado como corresponde. ¿Dónde estaría ubicado ese puerto? Ese es uno de los temas, porque hay que ponerse de acuerdo dónde lo vamos a ubicar. Porque además hay faenas y proyectos mineros ahí que todavía están en desarrollo y no podemos estar construyendo puertos en todos lados. Así que hay que tratar de que uno sirva para varias actividades. Yo quiero preguntarle con respecto a la minería, especialmente al cobre, si nuestra proyección está acorde con la realidad porque los expertos dicen que los autos eléctricos no es que vengan del futuro, sino que ya están aquí. Y los autos eléctricos van a usar mucho más cobre y también van a usar litio para cargar las baterías. Entonces, ¿hay una política energética en ese plano? Porque en el caso, por ejemplo, de la energía eléctrica, nos hemos disparado, estamos a nivel mundial con energías convencionales no renovables. Y esta situación, ¿cómo la ve usted? El cobre, la minería el cobre tiene todavía mucho futuro por las razones que dices tú. Aparte que somos el país con las mayores reservas mundiales y esa es la razón por la cual Chile es un país minero y debemos entender que va a seguir siendo minero. Sin duda que la utilización del cobre se ha ido diversificando. Y en todo lo que es el uso del cobre en autos eléctricos, en litio que decías tú, sin duda que son oportunidades que nuestro país tiene que aprovechar. Y los autos eléctricos contaminan menos, son más económicos. Ahora, claro, tiene que haber una política ya más a nivel global de producción de estos vehículos porque como todas las cosas son con interés, seguramente mientras exista petróleo, las grandes compañías petroleras van a pretender que sigan consumiéndose el petróleo en automóviles o en todo tipo de aparatos que puedan movilizar a las personas. Pero el tiempo y el futuro va hacia allá, sin duda. Y en el caso del litio, el litio se usa poco en general, nosotros tenemos una gran riqueza en litio, pero es un producto que existe en muchos países y que ya está siendo utilizado. Nosotros acá en Chile, más por razones políticas, por decirlo así, estamos dejando de producir una cantidad de litio que nos permita mantenernos como la primera fuerza en los mercados internacionales. Y este tema de la industria automotriz que se va diversificando hacia lo eléctrico, debiera ser perfectamente una oportunidad para nosotros de unirse con alguna de estas grandes compañías que fabrican automóviles para aprovechar los dos recursos que tenemos de sobra. Tendríamos que tener acá una armaduría, por ejemplo, de vehículos eléctricos, como fue alguna vez en el caso de Arica o la situación que se vivió en Los Andes también. Bueno, y en Camino al Paraíso, la antigua Ford, que estaba ahí en Casablanca. Y la Fiat, creo que estaba antes en Rancagua, por ahí. En Rancagua. Pero son oportunidades, ojalá el sector privado entienda que en ese tipo de operaciones de largo aliento podrían ellos tener grandes oportunidades de negocio. Usted ha hablado del paso de Agua Negra. El túnel no va a estar listo cuando venga el Papa en enero, pero el paso va a estar abierto y va a haber buen tiempo. Se espera que vengan miles de personas cuando el Papa venga aquí a Chile. Que no van a ir a la Serena Coquimbo, pero sí va a ir al norte del país. Y la Serena tiene conexión con la provincia de San Juan, así que por ahí va a fluir mucha gente. ¿Cómo se están preparando en la región de Coquimbo? Sí, mucha gente. Yo creo que lo que hemos estado evaluando en la Comisión de Relaciones Exteriores, a propósito de la visita del Papa, es justamente el cómo mejorar el flujo de las personas, porque no podemos permitir que se generen esas aglomeraciones, esos obstacos gigantescos en los pasos cordillera. Yo creo que de Libertadores hasta Rica va a haber un movimiento por todos los pasos y tenemos que adecuarlo desde el punto de vista de migración, del servicio de aduanas, la policía internacional, etcétera. ¿Cómo se están preparando? Nosotros muy contentos, porque no cabe duda que mucha gente, por la época, va a ir a ver al Papa, pero se va a quedar después en la región. Ya este verano tuvimos una afluencia turística muy, muy grande, muy potente. Van a subir los precios, ¿no? Yo creo, bueno, espero que nuestra región, para que se mantenga estable en el tiempo como potencia turística, den un muy buen servicio y a precios razonables. Ahora, la visita del Papa, ¿qué diferencia tiene con la visita de Juan Pablo II a Chile? Yo sé que hay varias, pero ¿cuál es la percepción que tiene usted? Buena pregunta. Te voy a dar mi recuerdo de la visita del Papa. La visita del Papa a Juan Pablo II a Chile en medio de la dictadura y el periodo de violencia y de polarización que estaba viviendo el país tan brutal, para mí, por lo menos, era como una esperanza, era como un viento fresco que podía renovar los ánimos y los espíritus de aquellos que creemos que podemos vivir en una sociedad en paz y más justa, más equitativa. Más allá de lo religioso, por supuesto, estoy hablando, porque yo soy católico, a mí si hay una personalidad que me impresionó de las que he conocido, son dos en realidad, uno el Papa Juan Pablo II y otro fue Nelson Mandela, en ámbitos distintos, pero con carismas muy especiales. El líder sudafricano. Con características muy especiales, muy carismáticas, como personas, atractivos. Es poca la gente que cuando tú estás con ella, como que te atrae y uno queda como llenito así. Ahora, con el Papa Francisco, para mí por lo menos, yo lo que veo es el esfuerzo que él hace por recuperar una iglesia más comprometida con la sociedad, con la gente más vulnerable, una iglesia más inserta en las comunidades donde puede aportar. Hay una cultura jesuita ahí que es muy potente. Sin duda. Y este Papa, además, ha renovado, ha dado señales potentes de que el Vaticano no es esta cosa encerrada, sino que se tiene que abrir a la humanidad. Y ese mensaje lo entrega con fuerza. A mí me... Cada vez que lo escucho, lo leo, uno va... lo va reconociendo más. Ahora, cuando uno ve la visita del Papa y de qué manera, por ejemplo, Juan Pablo II influyó en materia de derechos humanos en Chile, en el ambiente para la recuperación de la democracia, pero después vinieron capítulos que fueron bien duros. Por ejemplo, la comisión que encabezó el jurista Raúl Rettig, la comisión Rettig, sobre detenidos desaparecidos, que estableció oficialmente 3.000 detenidos desaparecidos. Pero después vino la comisión Balech, que tenía que ver con prisión y tortura. Ahí hay varios signos de interrogación que todavía no se resuelven a su juicio, ¿o no? Yo creo que la comisión Balech, sin duda que ayudó mucho a conocer verdad y a hacer justicia. Las dos cosas. Porque cuando iniciamos la etapa de transición, lo que más exigía la sociedad chilena era verdad, saber lo que pasó. Porque, claro, la dictadura no había detenidos desaparecidos, no había tortura, no había nada, y todos sabíamos que sí había, y mucha, y muy brutal. Entonces, y de la verdad, por supuesto, porque decíamos de la verdad, podemos pasar a reencontrarnos los chilenos con nuestros espíritus naturales. Pero también después de la verdad, se tenía que hacer justicia. Y creo que la información que se entregó por parte de las víctimas de la comisión Balech fue sumamente importante y ha servido de base para ir estableciendo responsabilidades de quienes cometieron esos delitos de la hecha de humanidad hasta ahora. ¿Deberían conocerse los nombres de las personas que prestaron testimonio ahí? No, no. Porque lo que importa ahí es el hecho y la verdad objetiva. ¿Usted presentó una indicación en el Congreso? Sí, porque se estaba confundiendo o se podía prestar para que cuando un juez solicitara los antecedentes, que los puede hacer, también pudiera citar a una víctima o un testigo. Y eso no está dentro del espíritu de la ley Balech. Salvo que la propia persona, la propia víctima, decidiera, mire, sí, yo quiero ir a declarar. Y quiero ir a declarar ante el juez porque tal y tal cosa. Pero eso ya es una decisión personal. Muchos otros no han querido ir a declarar porque sus experiencias han sido y son muy traumáticas. O sea, las historias que se cuentan en el informe Balech, yo le digo a la gente, es terrible, pero léanlo. Porque ahí van a entender por qué a algunas personas no les interesa que se asocie un hecho de violencia, de violación, de tortura a la víctima. Y creo que eso lo resolvimos bien porque lo que va a suceder es que si es imprescindible para lograr administrar justicia, el juez, una vez que tome sus resoluciones, va a garantizar el anonimato de la persona que fue víctima y que relató o dio fe de los hechos que acusan al torturador, al violador. Pues se nos pasó volando el tiempo. A partir de ahora tiene 60 segundos, un minuto, para que pueda expresar una idea, una crítica o una moción, como se dice en el lenguaje parlamentario. A partir de ahora, ya. Yo voy a insistir en dos cosas. Una, en que me parece que la Presidenta Bachelet está terminando su mandato cumpliendo con creces con lo que le ofreció a los chilenos cuando la elegimos cuatro años atrás. Y eso creo que hay que reconocerlo. Se ha dicho de todo, pero creo que al final de los finales ella ha cumplido en educación, ha cumplido en salud, ha cumplido en educación parvularia, hemos avanzado en lo social. Así es que mi primer reconocimiento es hacia ella. Y lo segundo, que tenemos mucho camino por recorrer, independiente de quién esté gobernando, lo que nos interesa a todos los chilenos es crecer con desarrollo, con crecimiento, pero con mayor justicia social. Bueno, se nos pasó volando el tiempo, como decíamos, y el senador Pizarro conversando con nosotros aquí en TV Senado. Senador, le queremos agradecer la gentileza de poder dialogar sobre una diversidad de temas que... Sí, hablamos de todo, ¿eh? Hablamos de todo. Nos faltó hablar de fútbol nomás. ¿De fútbol, sí? Sí, por eso nos faltó, pero bueno, no importa. Lo dejamos para el próximo programa. A usted, muchas gracias por seguir estas conversaciones aquí en TV Senado y Radio Universidad Central en el 107.1 en la frecuencia modulada. Senador, hasta una próxima vez. Gracias. A usted, hasta pronto y nuevamente muchas gracias. 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 Gracias.